Bienvenidos a mi estudio en Usera. Aquí estoy. Llevo 25 años en este estudio y realmente es un barrio tranquilo, de toda la vida, madrigueno. Va cambiando, ahora está más como Chinatown, está cambiando bastante, es divertido. Es un barrio que tiene mucho color. Pues yo vengo de Londres, que yo fui al Colegio de Bellas Artes en finales de los, bueno, mitad de los años 70. Yo creo que he sido uno de los últimos que he beneficiado de una gran educación de Bellas Artes en Londres. El plan siempre ha sido dedicarme a la pintura, pero como cualquier estudiante de arte, nunca se sabe cómo va a ocurrir o qué suerte va a estar a tener. Vení a Madrid porque siempre me estaba interesado en Madrid y conocí a gente aquí y he hecho mi casa aquí, desde hace 25 años. Pero en Londres formé mi asociación, que ahora hablan de ello bastante, de la Escuela de Londres. Y la idea detrás de toda esta Escuela de Londres es ser tú mismo y buscar tu propio idioma y tratar la figura, sobre todo. Que es una cosa que encontré poco aquí en España. Yo no hablo mucho con artistas en España sobre el uso de la figura. Incluso cuesta bastante. Yo creo que tenéis una gran tradición aquí y nadie atreva a seguirlo. Es como cuando yo llegué a España, yo estaba mucho más interesado en Goya, por ejemplo, que en Velázquez. Y la transición hacia Velázquez ha venido más tarde, mucho más tarde. Pero en Velázquez, viviendo en Madrid, podía haber muchísimos mejores ejemplos para estudiar. Y ahora estamos a 12 años después de estos inicios y yo encuentro que todo mi planteamiento, mi técnica, ha evolucionado bastante. Pues, lo que tengo entre manos ahora mismo es los finales de un proyecto que empecé hace 12 años. Estamos en los últimos retoques de una serie de cuadros muy grandes y pequeños. y una historia muy interesante y profunda que me llevaba a descubrir muchas cosas sobre la pintora del siglo XVII. Y Velázquez en concreto y las meninas y muchas cosas relacionadas. En el caso de las meninas es un cuadro que no tiene explicación obvio, pero parte de eso es un cuadro completamente distinto. El espacio en el cuadro es completamente tratado de manera muy diferente a los demás cuadros de Velázquez. En las meninas llegas a ver toda su virtuosidad de luz, de toques, de ligeros toques, de no forzar, no sobre trabajar zonas. Deja lo mínimo, realmente pinta con lo mínimo, lo más económico. Lo que me ocurre es que cuando la gente del siglo XIX estaba estudiando las técnicas de Velázquez, estudiaron mucho, la gran mayoría de ellos fueron haciéndolo para realizar retratos de sociedad. Y no, y no, y no, me crea un poco de pena, parece que han perdido la mejor parte, la parte que realmente es, es retratar la vida. La, 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 dibujar y pintar con un humano que transmite la vida en la misma brochazo. La vida es, es muy poco comprendido, hay gran parte del misterio y tiene que estar en los cuadros. Con la idea de, de investigar el arte del pasado, realmente no quería usar las meninas, porque las meninas es un cuadro que ha sido sobreexplotado durante los siglos, durante los últimos cien años, desde luego, y corría gran riesgo de ser uno más trabajando, pensando en este cuadro. Pero, las meninas ofrecían circunstancias absolutamente únicas, el espacio en las meninas existía, se llamaba la planta bajo del príncipe, y sabemos exactamente cómo era, cuántas ventanas tenía, cuándo construyeron tabique, cuándo quitaron tabique, todo está documentado. Entonces, yo podía, con estos datos, rehacer el espacio, no copiando las meninas, pero copiando los dibujos arquitectónicos, haciendo mis propios dibujos arquitectónicos, y empezando de cero. Yo podía también construir un modelo en misma escala, y jugar con la entrada de luz, o las siete grandes ventanas francesas, y jugar con la luz. Y esta pieza, negro, que se ve aquí, es realmente lo que sería un plano pictórico del lienzo de las meninas. Entonces, situando este marco en cualquier sitio, tienes otra configuración del espacio, depende de cómo decides ponerlo. La verdad es que te la puse bastante a la derecha, con las ventanas muy en fila, apenas, casi uno encima del otro, con la puerta al fondo, muy frontal, a nosotros, y esa sería su opción, pero tenía muchas opciones. De la marqueta, es que yo podía poner mis camas en cualquier sitio en este espacio, y van a quedar perfectamente en proporción. Porque en la foto, que también saqué, se encuentra en su sitio, en mi lienzo, la posición. Y si sabes la posición, la escala de la cama, sabes cómo es para, qué escala tiene que tener la figura también. Este cuadro de las meninas, permitía todos estos pasos. Y ahora, bueno, en algunos momentos sentí muy cerca a Diego Velázquez, porque es que es escala del lienzo, subir las escaleras, baja las escaleras, mezcla los colores, sube con los colores mezclados, toma las sesiones de abajo, subiendo. Es como, es un proceso físico que él ha sufrido, igual, igual y igual. Es como, es un proceso físico que él ha sufrido, igual, y igual. Gracias por ver el video